Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a los sitios de mecánica aquí en GC Motors. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del motor de arranque. El motor de arranque es el encargado de dar el primer impulso al motor para ponerlo en marcha. En este caso teníamos problemas con el motor de arranque de este vehículo. Por la falta de mantenimiento, es importante dar mantenimiento al motor de arranque, reemplazar los carbones, verificar estado del solenoide, bocines y rodamientos. Aquí en GC Motors te ayudamos con el mantenimiento del motor de arranque. Así que visítanos, somos GC Motors, Ingeniería Automotriz. Somos profesionales, somos GC Motors. Mantenimiento automotriz completo, almacén de repuestos y lubricantes, ABC de motor, frenos y suspensión, rectificación de discos y tambores. Contamos con personal calificado y tecnología de punta. Visítanos en Pomazki, García Moreno, N1-29 y Marieta de 20 milla. Contacto al 0983-155045. GC Motors, Ingeniería Automotriz. Gracias. 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 Gracias.